El artista Gibran Tabas ya prácticamente hizo la escultura del ambientalista Alexander Skosh, siendo este el primer trabajo para la Comisión de Cultura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. Sin embargo, aunque inicialmente se esperaba el apoyo a organizaciones cercanas al corredor biológico que lleva su nombre, parece que no fue el esperado. Se canceló una parte de la hora, pero queda pendiente aún, por lo que hacen un llamado a los diferentes grupos para que se sumen a este proyecto. Ya tenemos una tercera parte pagada con donaciones y esperamos que todos aquellos grupos de conservacionistas y gente que ama el tema de la naturaleza también nos colabore con esto, seguimos en la campaña. La ubicación para esta escultura es otro punto que aún no está definido.